¡Buenas chicas! ¡Bienvenidos a Taz y Amzón 74! Y hoy día les vengo a traer spoiler bien fresco del episodio 10 de las peregrías de Mike Ya que se ha aventado a menos de una semana para que se estrenen Pero para alterarlo más del hype, no solamente les vengo a traer esto Sino un tweet donde Mike hace alterar al fandom Y nos prepara estos spoilers que están re calientes Pero a pesar, el año 2021 se viene con mucha novedad Y Mike le plantea sacar cumpleaños feliz Mikelino, que seguramente es el episodio final de las peregrías de Mike Sonríe más 2 Esto será la pelea definitiva de Mike y Mike.exe Y una canción sad sin nombre que aún no sabemos casi nada Aunque literalmente no sabemos nada Pero, 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 ni bien tengamos información lo vamos a estar trayendo a este canal Así que para que no te pierden toda esta noticia, suscríbete al canal Activa la campanita porque ya estamos más cerca de llegar a los 2 millones de suscriptores Una vez dicho esto, ahora vamos a lo que vinimos A continuación les pondré varias imágenes del próximo capítulo Que se estrenará Ojo, porque Ambrosio le puede quitar los trabajos a Raptor Y eso es todo por hoy Si que estuvo super interesante este video, ¿verdad? Pues si es así, no olvides dejarte tu pedazo de like Para que te siga trayendo videos de este estilo No olvides que en la descripción está el canal de Minecraft Y de los administradores de este canal Sin nada más que decir Me despido Adiós ¡Muy buena! ¡Muy buena!